Hace un par de semanas participé como invitada en el tercer encuentro iberoamericano de la lengua en Zacatecas con el auspicio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Zacatecano de Cultura más la Universidad Autónoma de Zacatecas. Dicho encuentro desde el viernes 3 hasta el sábado 11 de octubre pasados, estuvo dedicado a Octavio Paz, acaso nuestro mayor exponente en las letras occidentales y con motivo del centenario de su nacimiento. Y ahí, con la presencia de escritores, intelectuales y académicos provenientes de diversas instituciones y ciudades del país y del extranjero, nos reunimos en torno del tema de nuestra lengua, el español, como objeto de estudio y herramienta fundamental de comunicación en Iberoamérica. Las mesas y conferencias se desarrollaron en el Teatro Calderón a lo largo de más de una semana y en casi todas ellas hubo una copiosa asistente, sobre todo de estudiantes universitarios. La organización, por otro lado, fue impecable, al igual que las atenciones que se nos deparó a los participantes. Hubo invintados de todos los países latinoamericanos, al igual que de distintas naciones europeas. Por mi parte, invitada a compartir una ponencia con otros cinco asistentes para comentar distintas reflexiones en torno a la relación entre gramática y poesía, terminé proponiendo una parábola que desde mi experiencia personal con la literatura me parece esclarecedora y pertinente. Y a continuación, me cito en el texto, es digno de encomio el antagonismo que en la cultura occidental se establece entre los poetas que obran ya como zorros o ya como erizos y la norma lingüística. Por eso, a veces me gusta imaginar que los salmones de la poesía, en su remonte de ríos, cuando saltan frente a los osos del poder, la razón y la norma, para ser o no atrapados, lo hacen bajo el empuje de un entusiasmo ejemplar. Propagar la especie, mostrar su ardor eugenésico, pues si como todo indica, no podemos avizorar la derrota de la poesía, su trituración, tampoco debemos mostrarnos decididos a instalarla entre nosotros con alguna voluntad utopista. Y termino de citarme. Y luego, el viernes 10 de octubre, al día siguiente de mi participación, tuvo lugar otra mesa donde se comentó asuntos de generaciones en la cultura literaria mexicana. Ahí se citó el caso del taller literario fundado en el año de 1974, en lo que fuera la Casa de la Cultura y luego se convirtió en Museo Francisco Cossío de nuestra ciudad. En ese taller, con ya más de 40 años de antigüedad, germinó la experiencia que, como ahí se aclaró, pronto iba a dar lugar a la multiplicación de centros similares de trabajo literario en diversas instituciones de provincia relacionadas con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Valga decir al respecto que, para la mayor parte de los potosinos, este es un detalle apenas conocido o importante en nuestra reciente historia cultural, cuando en verdad, en ese hecho se apuntalan transformaciones esenciales, no sólo en nuestras letras locales, sino en nuestras instituciones de cultura. Por eso la alusión a ese taller, donde yo podría decir que me formé. Me hizo sentir un particular y muy genuino orgullo, sobre todo al notar que todos los participantes en la mesa concordaban en la importancia de dicho centro de trabajo literario en las letras nacionales del último cuarto del siglo pasado a la fecha. De ese modo, la mesa con el tema de las generaciones me pareció una de las más interesantes en el encuentro, aunque no tanto cuando el ponente final de la misma, un joven filósofo, tuvo a bien hacer relumbrar en sus palabras y sus maneras esa teatralidad que a muchos intelectuales aqueja, la de querer relumbrar en frases declamatorias y poses demagógicas. Porque ese muchacho, doctor en filosofía, se preguntó en una mesa que compartía con escritores de una gran trayectoria y valor, si, y dijo, la literatura tenía sentido luego de los acontecimientos de Ayotzinapa. Desde mi butaca vi, por mi parte, las expresiones de complicidad y desconcierto que cruzaron entre sí los demás participantes en la mesa, y creí adivinar en sus gestos su recreación de diversos hechos históricos, obras literarias e ideas estéticas, cuya cita fácilmente hubiera puesto en su lugar a un académico envanecido tras sus palmares académicos de oscuro o mediocre filósofo. Luego aplaudí en mi fuero interno que ninguno de los otros ponentes se hubiera dignado en responderle al joven, comodino y demagogo y envidioso, del fuego literario que, en ellos, sí se mantiene encendido. ¿Por qué hubiera sido tan fácil espetarle autores y obras mayúsculos en la historia de Occidente? Todos ellos haciéndonos sentir que, si una esperanza tenemos desde antes y ahora y siempre, ésta descansa en la palabra, la poesía y la voz que dicen amor, caridad, perdón, delicia, paz para el justo, guerra contra el bandido de la política y la economía y los verdaderos atracadores de la justicia social.